Un ladrón se robó mi corazón Tú no tienes sentimiento ni tampoco corazón Ay, un ladrón Uno, dos, tres, chocopo Un ladrón se robó a mí Mi corazón ya no puede sentir Don't let me get you alone 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 Porque yo soy un ladrón ¡Ladrón! ¡Hola! ¿Cómo estás? Me llamo Ladrón Y yo quiero tu corazón Un amor Empecé a vivir Pero por el dolor Ya no puedo seguir No, let me do you alone No, 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 no, let me do you alone Porque yo soy un ladrón ¡Ladrón! 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 Gracias.